Hola a todos, Alex al habla, estamos en la librería misteriosa, un pequeñito mapa de aventuras que voy a hacer para ir variando un poquito porque llevo 19 días seguidos haciendo Minecraft a las 6-7 de la tarde, entonces vamos a variar un poquito y vamos a meter un pequeñito mapa de aventuras que me ha costado encontrar la vida porque ahora mismo están de moda los CTMs y demás y no hay tantos mapas de aventura, pero bueno, ¿te has acordado de instalar el resource pack? Sí, lo estáis viendo allí cambia poco pero cambian algunas cositas, entre ellas las puertas y hay audios y demás aprende a jugar acercándote a las zonas rojas, algunas librerías pueden ser buscadas para encontrar objetos esta no, pone que es normal y esta sí, botón derecho y nos llevamos un librete, muy rico las levers y los switches pueden desbloquear, desbloquean puertas que tienen el mismo símbolo vemos la lever, vemos el símbolo, vemos la puerta, vemos el símbolo, como el símbolo es el mismo, ¡tachán! ¡magia! cristales de puntuación, hay en total 384 cristales de puntuación en este mapa, 6 stacks de 64 ¿sí? pues me lo llevo, ¡eh! ah sí, lo he cogido pan, no sé por qué, porque en teoría se juega en peaceful, lo cual es gracioso a ver, vamos a leer rápidamente esto bienvenido, vamos a mirar algunas de las reglas que ya debes haber visto en la página de descarga este libro también incluye consejos que ya has visto en la habitación de spawn juega en peaceful, juega en adventure mod, no destruyas nada a menos que realmente necesites romper grass o sea, tierra verde, asegúrate de que tienes el resource pack instalado y seleccionado este mapa está hecho para ser jugable tanto en single player como en multiplayer todos los puzzles o desafíos son multiplayer safe es decir, que se pueden hacer en multiplayer sin problemas extraños de lag o cosas así, ¿no? que pasan a veces disfruta explorando, hay muchos secretos para ser encontrados postdata, 3 de los secretos y en 3 de los secretos necesitarás tirar libros, puntos suspensivos, pone y tips, vale, lo de las levers ya lo hemos visto, lo hemos visto, vale, ya está eso ya lo sabíamos estamos en peaceful, nope, estamos en normal, pues a peaceful cuando estés preparado, anda por aquí ah, vale, ya estamos oh, rompo y me salgo y me hago un survival aquí al lado, ahí paso, paso del mapa ahí recepción, bueno, tenemos aquí una cabeza de un hombre tenía ganas de jugar un mapa de aventura, macho, porque es que no hay muchos, ¿eh? últimamente se han puesto de moda los CTM que no pasa nada, ¿no? pero se han puesto de moda los CTM y parece imposible encontrar un buen mapa de aventura y con bueno me refiero a mapas de aventura como los de antes, ¿no? no sé, me acuerdo de Cube o de Mansion Adventure 1 cuando no había tantas posibilidades con los con los de estos con los bloques de comandos y tal pues parece que se, no sé, se curraban mal la historia porque realmente tenían que sorprenderte con la historia, ¿no? ahora en un mapa de aventuras te sorprenden con 50 millones de cosas de los bloques de comandos y a mí, por ejemplo, las historias es lo que más me gusta de los mapas, pero bueno este parece que no tiene mucha historia, así que, en fin es lo que hay ¡Ueh! un código 1692 1692 a ver si me acuerdo porque en teoría en 1492 se descubrió América, ¿no? pues 200 años más tarde 1692 1692 1692 no me acordaré, pero nada cuando llegue el momento, ¿vale? pone hecho 1 hecho 2 hecho 3 dice hecho 1 todos los animales excepto los humanos vienen de huevos que eso es porque en Minecraft todos los animales tienen Spawn X bueno, pero los bueno, los aldeanos también pero no se cuentan como tú, ¿no? a ver por el hecho 1 esto nos lleva a creer que todos los animales son a la vez monotremas y ovopivíparos monotremas es una parte bueno, era una familia si no me falla la memoria no, ¿una familia o un orden? a ver estoy pensando como un retardet 4 años de casi 5 años de biología me tiene que servir para esta basura era un orden era un orden de es, no era es un orden de mamíferos que ponen huevos que eso a algunos a lo mejor os explota la cabeza pero sí hay algunos mamíferos que ponen huevos y estos sobre todo no sé si hay en más sitios pero desde luego en Australia hay un montón debido a que Australia es una isla cuando por la deriva continental se separó del continente y por lo tanto tuvo que evolucionar en un lugar cerrado pues por temas evolutivos y de supervivencia un orden entero de animales sobrevivió siendo mamífero y ovopiví y joder, mamífero y poniendo ovopivíparo vaya poniendo huevos y tienen algunas características que comparten que aún no han que aún comparten con los reptiles ¿no? los mamíferos vienen de los reptiles y aún las comparten como el tema de la cloaca por ejemplo en fin, cosas de... la cloaca es una parte de los reptiles da igual mierda que aprendí en zoología que la tengo medio olvidada ya hecho tres los científicos aún tienen que descubrir de dónde vienen estos huevos de dónde se originan como la creación del hombre es aún un misterio bueno, si has dicho aquí que son monotremas y ovopivíparos ya se sabe ¿no? porque lo... eso, da igual da igual son cosas de Minecraft se me va la cabeza tío, paso dice que aún... aunque existen los huevos no hay otro animal aparte de los esperados como la... con los esperados deduzco que se refiere a la gallina que han sido vistos poniendo un huevo pero esta tontería es porque como los animales en Minecraft tienen los spawn eggs pues se lo han tomado como literalmente que las vacas pues ponen huevos por ejemplo ¿no? en Minecraft o los creepers o las arañas en fin es gracioso bueno, las arañas si ponen huevos a ver disculpad por el rollazo de biología que os he soltado ahora mismo así con el tema de los monotremas pero es que se me va la cabeza no puedo evitarlo tío, hay un montón de símbolos los archivos necesito una lever este está iluminado y este no ¿por qué? estos dos están iluminados ah, cuando los dos están iluminados puedes pasar me gusta este juego a ver, vamos a ir primero por aquí no sé por dónde ir hay muchos caminos staff room vale uh, esta es la habitación donde estaba la gente que trabajaba aquí pero hay una piedra no puedo romperla ahí hay un cofre por arriba hay luz oh vale, vale, vale anda ahora puedo abrirla pero no podía antes o sí podía y no me he dado cuenta ¿no? y esta no puedo abrirla o sea que esta solo se puede abrir desde este lado no me entero y algunas librerías tienen libros pero claro ¿qué tengo que hacer? ¿en todas? ¿tengo que mirar? es que eso es una matada eso es como para amputarme un brazo a mordiscos o sea es una cosa bastante dejémoslo en poco práctica pero vaya no sé me parece una salvajada ¿no? tener que ir uno a uno que solo además solo es para obtener los puntos deduzco vale esto está cerrado o sea que por aquí no es será por allí a ver oh onda mira abrimos los archivos vale hop los archivos es igual que el resto de cosas tío no puedo evitar intentar pulsar bueno en estas que están así o sea que tú ves el otro lado no deberían tener un cofre dentro porque el tema de que algunas librerías tengan objetos dentro se hace empujando un cofre con un pistón y como superponiéndolos en la misma posición entonces lo que se consigue es eso que tú veas la librería pero realmente hay un cofre también en el mismo punto entonces cuando aprieta se abre y ya está hombre no sé si en mapas de aventura se puede hacer de otra manera pero desde luego en survival se puede hacer y se hace así así que aquí en teoría no debería poder haber porque no hay nada detrás pero en todos estos que tú no ves lo que hay detrás puede ser y entonces muérete ¿sabes? vale tenemos esto y no podemos romperlo está fondly oh por aquí ¿qué clase de broma es esta? ah bueno en teoría lo que me ha dicho que el grass puedo romperlo si lo necesito aunque eso de necesitarlo es un poco uy perdonad joder vaya estornudo casi me parto en dos eso ¿no? que pone que el grass puede romperlo si lo necesitas pero eso de necesitarlo es poco concreto si tengo que pasar lo necesito no sé si deduce que o sea si me está queriendo decir que si hay cualquier otra opción no lo haga ¿sabes? voy a tener que ir otra vez por aquí por Dios a ver esto es lo que no entiendo oh what esto es tirar un libro jaja hombre no si en cuanto ves un huequecito así sabes que ahí hay para tirar un libro no lo entiendo muy bien no lo entiendo muy bien nada de lo que estoy haciendo en este mapa esto va para afuera o sea que nada oh tío es súper complejo esto o es que soy imbécil no sé os lo prometo si pero es que no puedo romper nada o sea ni la tierra tampoco o sea si es que estoy en modo aventura ¿qué cojones voy a romper? aquí se tiene que poder hacer algo por narices por narices por narices me gustaría poder hacer parkour por aquí o sea pero es que eh a lo mejor ajá 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 soy un mago ajá 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 tío podría poner que se abrirán si los abres de un lado ya está se queden abiertos pero no bueno da igual oh y un disco los habrá cambiado a lo mejor no oh vale hemos abierto esto este símbolo importante y espérate no este no abre nada bueno basta me lo llevo el disco por si acaso a lo mejor hay otros sitios que se abren así también vale ¿dónde hemos visto el símbolo este? el símbolo este me suena cantidad ahí tenemos al zombie el código este aún no lo sabemos uy ah por aquí eh entonces este es el mismo símbolo es el símbolo de la escalera esta o el escalón o lo que sea pero por aquí no no eh y no puedo no puedo romper nada de esto a ver a lo mejor hay otro símbolo de estos por allí no me he dado cuenta no lo sé zombie eso está claro zombie y aquí nada ¿no? ay dios menudo caos madre mía pues no hay pisos tú no sé si ponía que esto iba a ser media hora o algo así digo chaval no sabes quién está jugando si estoy jugando yo esto es un survival de 50 horas yo no sé no me parece nada tío lo he activado ¿verdad? o es que se me está yendo la cabeza así ¿no? o sea es que no sé ah coño a lo mejor eh no nada nada de aquí no habrá no se habrá quitado nada ¿no? no porque esto sigue pero no lleva a ninguna parte y realmente allí hay una de Wither no sé tío o soy muy tonto yo no sé muy bien desde luego esta lever ha tenido que hacer algo a lo mejor no estaba marcando eso simplemente es que no lo sé es que es por aquí tío o sea ¿la había encendido o no la había encendido? yo creo que sí vamos a probar es que suena por aquí o sea por allí nada no puedo hacer nada a ver no es que no que asco tío se suena por este lado pero realmente no sé muy bien y por cierto no he encontrado ninguna todavía que tenga nada oh mira antes lo digo pero tío tienes que ir una a una por el amor de Dios suicidémonos a nuestro Dios no sé qué hacer no espera no puedo tengo que bajarla y probar es que no sé no sé en teoría según las instrucciones esa lever debería abrir la puerta que está marcada pero claro es que el otro símbolo de las escaleras está al lado de unas escaleras o sea que realmente suena para allá pero si es que tampoco tengo otro tampoco tengo otra salida o sea tengo que ir por ahí coño de la madre vale nice nice perfecto vamos ay ay ya uff me ha costado eh estamos en ello estamos en ello ah ya lo veo son diferentes lo veis falta como un libro aquí en las que están trucadas lo veis ajá uy me han dado un inventario ahora es un buen momento es un buen momento como otra cualquiera vale tenemos aquí al wither y esta se puede abrir oh espera que también podemos subir vamos a subir un momento me han dado esto hostia aerobrine research study ay dios que miedo nada 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 mmm bueno hemos llegado al segundo piso vale estas puertas no se abren las que se abren son las normales estoy mirando las librerías a ver si veo alguna esta tiene ajá ajá soy un mago bueno porque hay 300 secretos 350 y pico secretos de esos y tengo nada super pocos a ver que mire esto rápido este uy este que es uy tengo papel obsidian ah mira son papeles sobre estudios de aerobrine y aquí pone armas de obsidiana como si fueran tratados sobre algo esto es el mantenimiento hay una lever con un librito vale estoy mirando rápidamente no veo nada no veo nada a lo mejor me estoy dejando eh ya sabéis pero bueno así de primeras es que no se me parece este tiene como lo ha hecho tío por debajo a lo mejor no lo se es un mago tampoco se como ha cambiado ah bueno claro con un texture pack si es que soy imbécil esta barrera tiene que quitarse o tengo que poder subir aquí de alguna manera seguramente baje un escaloncito por aquí esto o esto o algo de aquí una escalera vale tengo que intentar recordar los símbolos macho porque realmente es lo único importante es investigar y recordar los símbolos porque es lo que realmente te lleva de un sitio a otro si sabes abrir las puertas y todo eso si encuentras la lever tendría que haber puesto el tío algún detallito de miedo por ahí en la lejanía un aerobrine o algo un esqueleto normal oh oh entre ahí como un montón de secretos sabes y he descubierto uno por ahora aunque bueno hay tres que requieren que oh mira libros que requieren que dispare dispare sabes que tire que tire libros uy estos son no sé que es esto no ha hecho nada la lever ¿verdad? ah ha encendido las luces fíjate que magos vale estos son los registros históricos pone oh vale 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 relax relax hay muchas cosas a la vez y me pongo nervioso biografías guerras pasadas pues hay detalles tontos como estos ¿no? porque este bloque es diferente y este también tío ¿por qué solo esos? es que no sé historia y solo hay esto ahí porque aquí no hay librería no entiendo estos detalles son de construcción ¿no? digo yo no hay nada ¿en serio? ¿nada aquí? en los registros históricos estos bueno oh ah no coño no está abierto que hay gran verjas pero no no está abierto vale pues algo tiene que haber en el segundo piso algo que me abra algo nuevo porque es que si no lo entiendo what the fuck ahí ay dios no pero este no puedo abrirlo tío ya he ido por todos lados ay dios me voy a tener que poner a buscar otra vez vale libritos que no puedo abrir espérate este por aquí este seis stacks como estos hay eh de puntuación tengo uno hay un piso más eh no habría abierto nada por aquí no como antes estaba el logo este ¿sabéis? en la librería estaba este logo pero no he abierto no sé no he conseguido al parecer abrir nada o sea aquí ¿dónde era? no aquí no coño ¿dónde era tío? no me entero espera que la desorientación es buena ¿dónde has ido tío? tiene que haber sido por aquí pero ahora mismo no lo cuadro no tío la librería esa por Dios si es donde acabo de venir por favor Alejandro eh un diamante la visión Minecraftiana no falla ves un diamante y se te enciende todo tú aquí por el amor amor de Dios esto encende las luces pero aquí está marcado con la escalera tío entonces he deducido que vale que esto habrá esto pero digo a lo mejor también abre ¿sabéis? las marcas de... no la verdad es que no está marcado con esto pero no sé esto parece que esto marca que hay una escalera sin más no que la puerta se abra con ¿sabéis? y aquí tiene que haber algo o sea no me lo puedo creer que no haya nada algo tiene que haber aquí porque es que si no no tiene sentido no lo sé bueno al menos me mola el mapa tío no tiene historia es cierto pero al menos tiene... oh juicios de destrucción masiva ¿no? pone al menos tengo que buscar y hay no sé está chulo está bien hecho el mapa no sé tiene sus reglas y sus historias está bien a ver si encuentro no sé tío o... es que estoy muy ciego lo he cogido este ya o qué pero... aquí seguramente solo pueda salir por aquí a lo mejor tengo que volver al principio por algún motivo aquí no hay nada ¿no? aquí arriba nada además no puedo quitar no sé por qué me dice el tío que si puedo quite el grass es que no se puede no sé nada ¿no? de hecho hemos salido por ahí hemos salido por... una de las primeras por esta hemos salido o sea que no parece que haya nada a mano tío o sea yo no veo nada no veo nada me tengo que hablar de esto por cierto o sea no lo voy a intentar pero no creo en fin nada más os dejamos por aquí mañana la siguiente más seguridad de la historia pasado seguimos con el mapa de la librería a ver si encontramos algo porque estoy más perdido ahora mismo que un pulpo en un garaje vale hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias.